En Barranquilla, un bus de servicio público comenzó a prestar el servicio de conexión inalámbrica de Internet. Un grupo de jóvenes concretó la idea que se vuelve piloto en nuestro país. El espíritu emprendedor de estos jóvenes le permite a los usuarios del transporte urbano en Barranquilla contar desde este miércoles con el servicio de Internet gratis, sin que esto signifique más costos para el usuario. El Internet llega de una manera muy sencilla, es un móvil de Internet de alta velocidad que alimenta tecnológicamente la pantalla. La empresa que en esta ruta inicia su recorrido en Soledad termina una hora después en el norte de Barranquilla permitiendo a los usuarios que no tengan Internet en sus aparatos no desconectarse de la red. Normalmente un usuario recorre la ciudad pero no sabe y notice lo que va sucediendo entonces la idea era hacerle un viaje mucho más ameno, mucho más cordial. Al abordar el bus que además lleva aire acondicionado, el usuario recibirá la clave de Wi-Fi en sus teléfonos y con información de lo que sucede en la ciudad, Colombia y el mundo. Inicialmente se comenzó con 15 buses. De alguna manera permite que se lleve a cabo entendiendo en el sentido de que la política de la empresa siempre ha sido ofrecerle un mejor servicio al usuario de transporte público urbano. La empresa con la que se inicia este plan piloto de Internet gratis para los usuarios tiene 45 buses. La empresa con la que se inicia este plan piloto de Internet gratis. Gracias.